El otro día estaba chateando con una colega y le pregunté pues qué tal estaba llevando todo esto de la cuarentena, ¿no? Y me dijo que hacía lo que podía pero que se aburría un montón. Y bueno, pues yo creo que es comprensible, ¿no? En la situación que hay. Pero aún así, me puse a pensar en la respuesta que le iba a dar y dije, coño, yo hace la pila de tiempo que no me aburro. Me di cuenta que algo había tenido que cambiar, porque yo siempre me he aburrido un montón. Entonces me puse como a darle vueltas y me di cuenta que posiblemente tiene mucho que ver con una cosa que hice hace un par de semanas. Y esa cosa es... ¡Tachán! Un ayuno de dopamina. ¿Y de qué va la movida esta? El ayuno de dopamina es como una especie de hackeo que haces con tu sistema nervioso que tiene pues supuestamente un montón de beneficios. La cosa es que yo solo lo he visto en inglés, como dopamine fast. Así que bueno, pues os lo traigo en español como humilde experimentador. Pero lo de la dopamina, ¿qué es? Muchos lo sabréis. No me las quiero dar de entendido porque no lo soy. Pero bueno, viene siendo un neurotransmisor que tiene mucho que ver con los sistemas de recompensa del cerebro. O sea, cuando te da gustito, cuando te da placer, cuando te sientes satisfecho. ¿Qué pasa? Que la dopamina es algo que se te mueve por el coco cada vez que haces ciertas cosas. Tiene mucho que ver con interacciones sociales, con enterarte de cosas, con conseguir pequeños objetivos, con descubrir... Por estos pequeños logros el cerebro pues te da como una recompensa. Para que quieras más, para que lo hagas más. ¿Qué pasa? Que puede haber un problema con esto. Hay un montón de cosas que nos hacen echar y echar dopamina como unos locos. Entonces nuestra tolerancia a la dopamina pues aumenta. Poco a poco te hace falta una expectativa mucho más tocha de que vas a conseguir dopamina para hacer las cosas. Una imagen para que lo veáis. Tú viendo vídeo tras vídeo, foto tras foto y peli tras peli, cuando hay dos platos en el fregadero, que tardas un minuto en lavarlos, que sabes que los tienes que lavar, pero no hay manera de que te pongas a hacerlo. Y encima te sientes un poco como una mierda porque no puedes ni limpiar dos platos. Y lo mismo pasa pues con ponerse a escribir tal cosa, con grabar un jodido vídeo o con cualquier cosa que lleve un poco de esfuerzo, un poco de posible aburrimiento, que no sea puramente chutarse dopamina en vena. Entonces ahí es donde entra nuestro coleguita el ayuno de dopamina, que viene a ser como resetear todo el sistema, que se baje la tolerancia y que empieza a fluir la cosa más de chill. Pues muy bien, entonces vamos a ver cómo se hace este ayuno de dopamina. Hay una serie de cosas que puedes hacer y una serie de cosas que no puedes hacer. Primero las que no puedes. Durante un día no puedes hacer ninguna de estas cosas. Ver la pantalla del móvil ni una sola vez. Leer, ver películas, vídeos, series, comer, ver e interactuar con nadie. Y bueno, desde luego nada sexual. Como ya hemos dicho que no puedes ver a nadie, pues ya sabemos a lo que me estoy refiriendo. Y luego están las reglas de lo que sí puedes hacer. Puedes meditar, puedes beber agua, toda la que quieras, de hecho. Escribir lo que vayas reflexionando, lo que sientas durante el día. A mano, ojo, que os voy a venir. Y si eso, y ya al jugársela un poco, puedes ver si te das un paseíto. Pero no puedes ni comprar nada, ni interactuar con nadie, ni hacer nada. Así que es eso, un día en el que básicamente no haces nada. Más que estar contigo mismo y darle un poco vueltas a lo que son las cosas. Yo lo que escribí lo tengo por aquí, así que bueno, os leo alguna cosilla. Es muy interesante que pasé de escribir al principio. Han pasado dos horas desde que salí de la cama. Y no tengo ni idea de qué hacer. A luego que me fui a dar un paseo por el templo de Devot y ponía... Me encuentro de súper buen humor, con ganas de reírme y apreciar las cosas. Cuando sale el sol entre las nubes, me descojono yo solo. Yo qué sé por qué. Y luego al final, es fascinante cómo, cuando estás verdaderamente solo y sin distraerte metiendo la cabeza en videojuegos, libros, chats, Instagram, comidas, etc. Te puedes hacer tantísima compañía a ti mismo. Al final está hablando yo solo todo el día. Pues oye, no me he sentido nada solo. Me sorprende que estando conmigo mismo, me haya sentido tan a gusto y tan bien acompañado. Vamos, yo pensaba que me iba a aburrir como una mona. Y luego lo que pasó es que estuve súper feliz. O sea, no me había aburrido tampoco en muchísimo tiempo. Y básicamente desde ese día, pues súper guay. Yo sé que ahora mismo, pues, estamos todos en casa. Entonces me parece gran proeza lo que hice. Que en ese momento no había aislamiento ni nada. Pero la clave no es salir de casa. Es el constante interactuar con las cosas. Y luego es una información y entendimiento. Si lo queréis intentar, pues para ahí que vais. Si no os aburrís, pues entonces igual no hace falta. Pero está bien saber que esa herramienta existe y que la podéis emplear cuando tengáis un día así libre. Así que nada. Eso es el ayuno de dopamina. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadme un like si os ha marcado. Que lo vais a hacer igual porque sois muy majos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.